Bienvenido a Gran Invento, tu podcast diario de tecnología y negocios digitales. Yo estoy grabando esto por segunda vez, porque ya saben, la tecnología a veces nos falla, esta vez me fallo a mí, ni hablar. Vamos a hablar de Ferrari, de iPhone, de Tesla, comenzamos. Empezamos con una nota que le va a encantar a todos los diseñadores web con ganas de emigrar al Reino Unido, porque resulta que una asesora del gobierno, que es el Comité de Asesor de Migración, dice que estos roles como diseñador web y otros más que no tienen que ver con tecnología como psicólogos, arquitectos y veterinarios, deberían de tener menos restricciones de parte del gobierno para que llegaran estos profesionistas altamente cualificados. Lo que especifican es que puntualmente Europa no es suficiente para atraer a estas personas. Entonces, este artículo, esta nota está muy interesante y es de la BBC, así que es un medio muy confiable. Yo les paso el dato, les dejo el link, como siempre, en la descripción. Echen un ojo, si les interesa. Igual y se van a vivir a UK, así como yo estoy aquí en Madrid, de inmigrante. Bueno, seguimos. Y una nota un poquito escalofriante. Es que el Washington Post ha sacado un estudio, un experimento que hicieron con un software que encontró 5400 rastreadores de aplicaciones ocultas dentro de las aplicaciones que operan en un iPhone de forma normal durante el transcurso de una semana. Esto normalmente en las noches. Por eso la nota se llama, ¿sabes lo que está haciendo tu iPhone de secreto por las noches? Entonces, ¿de qué se trata esto? Básicamente, estas bugs están metidos en las aplicaciones. Son descuidos, son fallas, son viruses que entran en las aplicaciones. Nadie se da cuenta y lo que están haciendo es jalar información. Sabemos que, a veces, más delicada que otras, datos bancarios, etcétera. O incluso solamente datos demográficos que, a su vez, estas empresas que las sacan, las venden a otras empresas que están haciendo publicidad. Están haciendo marketing muy segmentado. Y bueno, sacan tu información y eso les viene bien. Yo les dejo la nota. Echen un ojo. Por si son de los que se espantan demasiado, no se asusten, véanlo. Y bueno, a todos nos gustan los coches, a unos más, a otros menos, pero esta es una nota importantísima. Ferrari va a entrar al mercado de vehículos eléctricos con un modelo híbrido de mil caballos de fuerza, nada más. Este modelo, cuyo nombre les dejo en la descripción porque está larguísimo, puede recorrer, perdón, las calles de una ciudad con energía eléctrica durante 25 kilómetros, que no es mucho, pero alcanzar una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora con su motor desarrollado por Fórmula 1. Se entregará en 12 meses con pedido previo, ¿no? El precio está en la nota. Échenle un ojo también. Yo no gano nada de que ustedes le den clic, pero yo les dejo la información para que ustedes la vean a fondo. Ahora, el CEO de Tesla, el famosísimo y queridísimo compadre Elon Musk, le ha enviado un correo a todo su equipo y personal de Tesla para que aumenten la productividad en Europa, Estados Unidos y Asia, aunque sabemos que Tesla es una de las empresas más productivas en el mundo. Así que bueno, Elon Musk es una persona un poquito intensa, lo sabemos, recomiendo bastante su biografía, échale un ojo. Se ponen buenos los golpes ahora en esta industria de los coches eléctricos y hasta Ferrari le entra. Pues bueno, los mantengo informaditos. Y bueno, el Wall Street Journal acaba de sacar un estudio que básicamente mata la teoría de que las tiendas físicas de ladrillo y mortero a la antigüita van a desaparecer. Más bien, nos muestra cómo está existiendo una transformación en la forma en la que los humanos hacemos compras. Principalmente nos demuestra que cuando se trata de comestibles y productos para la salud y automóviles, no van a desaparecer las tiendas. Pero, y a su vez nos comenta que Amazon y otras tiendas online están poniendo tiendas físicas. Interesantísimo, mucha gente que me escucha está en el mundo del e-commerce, así que échale un ojo. Y esta nota no tiene nombres muy grandes, siempre es mejor hablar de Tesla o de empresas famosísimas, pero les quiero comentar que, como bien dicen, si no puedes contra el enemigo, únetele o al menos une fuerzas con alguien más para poder contra el enemigo. Pues resulta que Outfittery y Outfittery, o como se pronuncie, y Modomoto se fusionarán y esto para competirle principalmente a Salando en Europa. Estas dos empresas facturaron 80 millones de euros juntos, bueno, vamos, no sé la diferencia, cuánto cada uno, pero facturaron 80 millones de euros en los últimos 12 meses, lo cual quiere decir que, a ver, son grandecitos, pero bueno, operarán en nueve mercados con una previsión de venta para el 2020 de 100 millones, están esperando crecer. ¿Y por qué me interesó esta nota? Porque vemos muchas adquisiciones, vemos muchas compras de Google, de los gigantes, pero rara vez vemos fusiones en startups que no tienen un tamaño tan, tan relevante. Esto, al menos a mí, como profesional de este mundo tecnológico, me gusta, ¿no? Habla de algo nuevo, de que no solamente los gigantes ganan, así que enhorabuena, vamos a ver qué pasa. Y bueno, había bastantes notas de hardware que no quise mencionar porque creo que no son tan relevantes. Cuando llegue algo, se los diré, pero los invito a que busquen. Les voy a dejar un link de una página que me encanta, se llama TheVerge.com, échale un ojo, y les comento, o les pido, que por favor me sigan en las redes sociales, que aquí estoy diario. El día de mañana, los viernes, sabemos que no hay podcast, pero de lunes a jueves está su podcast de tecnología, con lo mejor de los negocios digitales y tecnológicos. Muchas gracias, yo soy Cris Becerra y nos estamos escuchando. Chao. Gracias. 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 Gracias.